Y nosotros para el día de hoy les tenemos una recomendación, un evento muy importante que tiene que ver con libros, específicamente con las cuatro dimensiones del amor que ha sido escrito por Nancy Pulesio, quien es la autora, ex cónsul general de Colombia en Chicago, además periodista, fundadora de Sueños Sin Fronteras y del Premio Internacional a la Excelencia Colombia en el Exterior. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Paula. Una maravilla estar aquí. Muchas gracias. ¿Tan complicado es el amor que nos desequilibra o más bien necesita que estemos equilibrados mental y espiritualmente? Espiritualmente debemos estar porque es que nos dedicamos mucho a estar intelectualmente para la profesión, para los negocios, para el servicio, pero dejamos a un lado lo que es el amor y el amor es lo que necesitamos porque todo parte de ahí, o sea, todo parte de nuestros hijos, de la familia, de todo y cualquier cosa nos afecta. Entonces, si no tenemos claro, las cuatro dimensiones del amor, pues pueden haber problemas. Las cuatro dimensiones del amor es una propuesta sencilla, es una propuesta como fácil, práctica, una visión positiva para tratar nuestros sentimientos y manejarlos de la mejor manera. Yo pensaba que el amor era infinito y cuando yo veo las cuatro dimensiones del amor, yo dije, ¿y por qué me encasellaron cuatro? Y empiezo a leer la historia de Ana, que es una mujer como muchas que hay en el mundo, que le ha pasado de todo y quisiera que nos comentaras un poquito por qué, siendo usted una mujer de mundo, que ha tenido tantas cosas en las manos en cuanto a servicio social, a política, decide escribir sobre el amor y sobre Ana. Sí, bueno, esta es una niña de 13 años que se casó a esa edad, se voló de su casa, bastante rebelde y obviamente se casa, tiene niños, se vuelve a casar y se vuelve a casar. Entonces, todo ese revuelto de sentimientos que la afectaron a ella y que a través de esa vida afortunadamente pudo llevar sus hijos adelante, es que se generaron las cuatro dimensiones del amor, que son el amor interno, el amor real, el amor abierto y el amor íntegro, porque cuando uno definimos eso y lo asimilamos en el cerebro, entonces podemos manejarnos de mejor manera. Antes de finalizar la entrevista, y es casi la pregunta obligada, porque estamos a tan solo horas de las elecciones de Colombia, ¿cómo ve este el panorama en su país a esta hora? Bueno, si yo quiero seguir contenta, puedo seguir hablando de las cuatro dimensiones del amor, pero desafortunadamente esta ocasión es bastante, bastante crítica, entonces, pues no puedo decir nada. Hay que nada más extender la invitación a que todos los colombianos voten, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por estar. La cita, ya saben, a las seis y media hoy en Books and Books, en Coral Gable, no se pueden perder las cuatro dimensiones del amor, presentada por su hijo, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas gracias, gracias por venir. Gracias, Paula. Hasta luego.